Me siento solo, me siento triste por la traición de tu querer No tiene nombre, lo que me hiciste, lo que me hiciste no debe ser Pero ni modo, si así lo quieres, aunque me duela no he de llorar Si en este mundo sobran mujeres, tal vez encuentre otra por ahí Me voy por ahí, por ahí, por ahí, para olvidarme de tu amor Me voy por ahí, por ahí, por ahí, pa' ver si encuentro algo mejor Me voy por ahí, por ahí, por ahí, y no me busques por favor Me voy por ahí, por ahí, por ahí, para olvidarme de tu amor Si con el tiempo, juro la herida, que me has dejado en el corazón Tal vez regrese, para decirte, que te perdono, que no hay rencor Pero lo dudo, pues hay puñales, que entran muy hondo y hacen sangrar Por eso hoy mismo, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, para olvidarme de tu amor Me voy por ahí, por ahí, por ahí, pa' ver si encuentro algo mejor Me voy por ahí, por ahí, por ahí, y no me busques por favor Me voy por ahí, por ahí, por ahí, para olvidarme de tu amor